hola como están buenos días todos ustedes hoy vamos a montar nuevamente en el teleférico y bueno vamos a celebrar el 2024 y aparte de eso yo estuve aquí un año trabajando y voy a mostrarles las partes más importantes del teleférico me acompañan a una de las aventuras más hermosas que he tenido en mi vida es que la lengua muy gracioso que no está vendiendo lloviendo mira ese puro ese es puro agua el mar el mar caribe es el mar caribe el mar caribe el mar caribe No, listen y'all, these kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make it like they got no home training, so I told my son, don't go to school I'm not going to go to school anymore, I'll take care of you. Perfecto. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia con alguien que ha conocido, un importante personaje conocido, que has tenido aquí en el Guardia de Panamá? Bueno, a principio de diciembre pasado, le canté aquí en este muro, porque este es mi sitio, a la ex Miss Universo Judy Castillo. Wow, ella, la animadora, no? Sí, la animadora. Para la que no saben, Judy Castillo representó Venezuela en 1976 en Hong Kong, donde quedó de primera finalista. Eso es correcto. Y el 2 de enero, en este mismo muro, que es mi sitio de trabajo, tuve el placer de acompañar a Anae Torrealba. Ya me pidió que la acompañara con el personaje que ha estado por acá conmigo. Claro, Anae, muy recordada, ya estuvo de jurado en el Cantante Imbatible, algo así creo que era el concurso. Bueno, hermano, muchísimas gracias, muchas bendiciones, y bueno, después te digo dónde ver tu documental hoy. Después del maestro real, pasamos a otro maestro, amigo, queridísimo, Golondrino. Él es un señor que canta a todo el mundo, verdad, que es una bella persona. Y ya está en la mirada, cada día te soñan más y más, es imposible pensar con palabras lo tanto que te ama. Enamorarse de ti ha sido la cosa más hermosa que le ha pasado en la vida. Justo cuando pensó que ya lo tenía todo, apareciste tú y se dio cuenta de todo lo que le faltaba. Porque tú lo has enseñado a creer, te conozco, con el alma y el secreto. Porque tú lo has enseñado a creer, te conozco, con el alma y el secreto. Y se besaron otra vez. 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 ¡A ver! Ahora otro, 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 otro. Con el charrito a todo corazón. Mucho corazón. Mucho corazón. Mucho corazón. Bueno, qué tal, me sorprendiste. Te acuerdas de mí que yo estaba haciendo caricatura y te hice publicidad aquí hace tiempo. Cuéntame. Está aquí con una academia, me cuenta la señora Mandy Artuya, ¿no? Ella. Mi manager es mi madre y vengo con la academia Miri Dance Company. Perfecto. A disfrutar de estas hermosas vistas del Parque Nacional Guaraira Remarque. Dígame, ¿qué te dejó el 2023 como persona? Me dejó muchas experiencias bonitas, muchos logros en mi carrera artística, tanto como en mi vida personal. Ahora, este, ¿cuáles son tus metas a seguir? ¿Vas a seguir estudiando una carrera diferente de lo que es tu talento o vas a seguir con tu talento o viceversa? Me gustaría seguir con mi talento para lograr ser una persona de bien. ¿Y cuándo vienes a cantarnos aquí en la época, puede ser carnaval y el niño? ¿Has tenido algunos adelantos con las autoridades del sistema? Muy pronto, muy pronto. Bueno, te felicito, mucho éxito. Y creo que el artista, en cualquier parte del mundo, puede triunfar. Esa es la diferencia de alguien que no tenga talento. Pero tú tienes una bendición y muchas cosas positivas para ti, ¿oíste? Chévere. Vamos a ver si sale el sol. Entrando en un restaurante árabe. Chaguarba, falafé, plato mixto, parilla mixta, crema, ensalada, bebidas y mucho más. Oye, pero eso se ve espectacular. Gracias. Para los diarios enamorados, este es el lugar perfecto, ¿no? Buenísimo. Ah, claro. Esto es los dulces árabes. Buenísimo. Buenísimo. Y la música. Me encanta la música, oye. Lo voy a recomendar. ¿Cómo que se llama? Bienvenido, hermano. ¿Cómo se llama el local? Gayala. Gayala. Excelente. Muchas bendiciones, oye. Vale. Ah, con la guitarra. Perdón, vida de mi vida, perdón, ay perdón, si es que te falta amor, perdón, cariñito Amado, ángel adorado del amor, jamás habrá quien separe, tu amor, ay tu amor, de tu amor el mío Siga, siga pues, siga inventando Para mí es un verdadero placer No puedo olvidar los días que trabajé en el sistema de teleférico Guayra Repano En momentos muy difíciles, cuando la pandemia estaba muy azotando a la población mundial Venezuela fue uno de los países de la región y del mundo con muy pocos casos de bajas de esta pandemia Yo quisiera agradecer a todo el personal que de un modo u otro me atendió en Guayra Repano Son maravillosos, el señor Víctor Cruz, gracias Tiene el parque demasiado bonito, muy bonito, felicitaciones Señor Araujo por haberme atendido y vi que es un profesional ya que hubo un problema Y fue rápido y subió a resolverlo Eso es lo importante, los buenos profesionales son esos Que resuelven el problema y está al tanto de todos sus hijos Que son los empleados de Guayra Repano Me toca despedirme, verdad que hoy fue una visita espectacular Las miro y espero algún día trabajar con ellos Estamos a la orden y será para otra oportunidad y gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video